¿Han intentado en algún momento ingresar en línea y buscar cómo ganar dinero fácil en internet? ¿Lo han hecho? ¿Les han creído? Hola a todos, soy Bat. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Y este tópico quería tratar un poco acerca de lo que hay en línea y de lo que dicen, qué tan fácil es conseguir dinero en internet. Siempre hay publicidad, páginas web, blogs, canales en YouTube que hablan específicamente de cómo ganar dinero en línea. Pero también existen los que dicen que es súper fácil, que simplemente te muestran las opciones de que puedes ganar 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares en 2 minutos, en 3 minutos, en 4 minutos, en lo que sea. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿cierto? Pero como siempre digo, ahí hay un catch. Hay que tomar muy en cuenta las cosas que se mencionan en internet, pero tampoco hay que creerlas todas. Es importante siempre investigar. Y vamos a dejar algo en claro ahora. No hay dinero fácil en línea. No lo hay. No lo hay. Todas las opciones que existen para ganar dinero, las cuales sí hay, son trabajando, aplicando, presentando, realizando cosas, pero no es simplemente hacer unos ciertos pasos y conseguir dinero. Imagínense, si fuera tan fácil, no estaríamos aquí. Estaríamos ganando muchísimo dinero y estaríamos en yates con diferentes personas disfrutando o simplemente tomándonos una cerveza y no haciendo nada, ¿verdad? Porque todo lo está haciendo el computador. Pero no es así. Lo primero es poner nuestros pies en la tierra y entender que muchas cosas que se presentan en internet no son verdad. Tomen en cuenta algo. Las personas que parecen que lo tuvieran todo y que dicen que es súper fácil, suelen no poner todos los pasos en sus videos en YouTube. O suelen no poner todos sus pasos en páginas web. Suelen también demostrar qué tan fácil es para que la gente se embarque y no explicar, obviamente, los problemas que han tenido, cuántas cosas se han topado para equivocarse y cómo lograron el camino del éxito. También tomen en cuenta algo. Ustedes les están regalando vistas, presencia en web y dándole clics en sus promociones y ofertas. Finalmente, nosotros les estamos dando a ellos el dinero que están ganando. Lo cual no está mal, pero nosotros no podemos simplemente creer que el dinero es tan fácil de conseguir. Porque si no, todos lo tendríamos. Primero, quítense el concepto del ingreso pasivo. El ingreso pasivo no existe a menos que no se haya físicamente y realmente invertido en ya sea en bienes raíces o en la bolsa de valores. Es importante considerar eso. No es de que simplemente yo tomo y no doy nada. Yo debo de invertir, yo debo de dar dinero para poder recibir. Pero no es de decir, ah, me han mencionado que en esta página web, si yo doy tanto dinero, voy a comenzar a recibir dinero también. Por favor, no creas en eso. No creas en todo lo que te mencionan en la web. Es importante primero investigar y luego tratar de aplicar. Si no ves que es algo que te puede ayudar, simplemente déjalo ahí. Fue una opción que la probaste y no continúes ahí. Sigue buscando. Hay muchas ofertas a nivel del internet, a nivel de YouTube, que te dan y que te dicen de diferentes aplicativos o de páginas web en las cuales se puede ganar dinero. Tienes que hacer algo, pero puedes ganar dinero. Siempre es importante tomar en cuenta que nosotros estamos en el inicio. No sabemos nada del tema. Cuando ingresamos a ver una página web o un video en YouTube que nos dice, puedes ganar 100 dólares o puedes ganar hasta tanta cantidad de dinero. Recuerda, las personas que ya son expertas deberían ganar esa cantidad de dinero. Cuando nosotros empecemos, recién estamos desde abajo. Hay mucha gente que estuvo atrás de nosotros aplicando, buscando la forma de cómo llegar a esta página, tratando de tener trabajo. Y muchos pudieron haber llegado al éxito, pero hay otros que no. Hay otros que simplemente desistieron de la oferta y desistieron de aplicar o no les salió los trabajos y simplemente dejó la herramienta. Hay cosas que dependiendo de la persistencia y de la forma como nosotros nos manejemos, es que vamos a poder conseguir dinero. Pero no es que nosotros no vayamos a hacer nada en estas páginas. Nosotros siempre tenemos que involucrarnos, ya sea realizando algo que tenga que ver con trabajo o algún tipo de ejecución que vaya a generar el dinero. Esto tienen que tomarlo muy en cuenta. No existen pasos sencillos en los cuales una página va a contratarnos y nos va a querer pagar simplemente por tener nuestro usuario creado en su página. Debe de haber algo extra que nosotros tengamos que hacer. Además, no es de que la página web va a depositarnos directamente en nuestra cuenta bancaria. Va a ser un proceso. Deben de analizar cada una de las partes y que ustedes realmente sepan que van a conseguir el trabajo. Ojo, que no estoy diciendo que no todas las formas para poder conseguir dinero no funcionan. Existen, por ejemplo, el marketing de afiliados, que lo que significa es tomar un producto que no es tuyo y tratarlo de vender al resto de personas que están viendo en internet. Tomen en cuenta lo siguiente. Y esto lo vienen muy, 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 muy cano a que lo enlacen con el ingreso diferido o el ingreso pasivo. Que dicen que no importa que no estés presente en la página web, simplemente con que la web esté arriba y que puedas promocionar los productos, ya se comienzan a vender. No es verdad, tienes que tener tráfico en una página web, tienes que saber dónde publicarlos, tienes que saber dónde vas a hacer la publicidad. Si no, nadie la va a comprar. Esto dependerá mucho del nicho de mercado en el cual estés vendiendo este producto. Dependerá también de qué tipo de producto estés vendiendo. Entonces, dejemos a un lado el marketing de afiliados. Suena muy bonito, lo mezcla mucho con el tema del ingreso pasivo, pero tampoco es 100% fiable. Si no conoces del negocio. Entonces, lo que les puedo decir es, luego de todo lo que hemos conversado, consideren que hay formas de cómo ganar dinero. Pero no piensen de que van a ganar de la noche a la mañana un valor exorbitante como para hacerse millonarios o como para conseguir de alguna manera ese bienestar económico. Poco a poco, obviamente, pero deben de comenzar desde cero. Espero que les haya gustado este video. Para mí fue un poco más en el sentido de comentar lo que yo he visto. Y para que entiendan que no es tan fácil conseguirlo. Siempre y cuando uno trabaje fuerte, lo va a poder conseguir. Espero que les haya gustado. Espero que me dejen sus comentarios en la parte de los comments abajo. Si tienen alguna sugerencia, por favor denle click en me gusta si les gustó el video y suscríbanse a mi canal. Denle click en la campanita de notificaciones para que puedan saber cuándo yo subo videos, en este caso todas las semanas. Gracias y espero que tengan una buena semana y verlos. Hasta pronto.